¿Por qué para algunas personas es muy fácil aprender español, y para otras, sin embargo, es muy difícil? ¿Por qué algunos estudiantes que viven en España no hablan bien el español, pero otros estudiantes que viven en el extranjero, hablan español perfectamente? ¿Por qué algunas personas hablan español sólo en un año, y hay otras personas que necesitan 5, 6, o todavía ni siquiera hablan español? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar sobre consejos para aprender español, para mejorar vuestro español, y para que vuestro proceso de aprendizaje del español, o incluso de cualquier idioma, sea más fácil para ti. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Pues bueno, ahora que estás viendo este vídeo, tú te preguntarás, ¿y quién eres tú, para darme a mí consejos de cómo aprender un idioma, o cómo aprender español? Pues bueno, en primer lugar, soy profesor de español, y más o menos, tengo una idea de cómo los estudiantes han aprendido el idioma. Cuál ha sido un poco su alrededor, su background, qué se dice, cuáles han sido sus métodos para aprender, o cuáles han sido sus principales recursos, etcétera, etcétera. Pero no sólo eso, no sólo soy profesor, y conozco un poco cómo los estudiantes, o mis estudiantes, aprenden español. Sino que también, he sido, soy y seré estudiante de lenguas extranjeras. Y por eso, quiero compartir estos consejos contigo, para que tú también puedas aprender un idioma lo más fácil posible. Pues bueno, vamos a partir de un consejo que va a ser, digamos, la punta de la pirámide. Va a ser el consejo clave. El consejo que todos y todas deberíais seguir, si estáis aprendiendo español, o cualquier idioma. Y este consejo es el de meterte dentro del idioma. Que es lo que se llama estar o vivir en un contexto de inmersión lingüística. ¿Y qué pasa si vivís en otro país? No conocéis a nadie que abre el idioma. O simplemente, no os gusta salir de casa para aprender el idioma. Porque también hay gente a la que no le gusta salir de su propia casa para aprender un idioma. Con cada uno de los consejos que te voy a dar, vas a ver que es posible completamente aprender un idioma. Vamos a empezar. El primer consejo que te doy, y lo he tomado como referencia, porque muchos estudiantes, a la larga, al cabo de mucho tiempo, se acaban cansando de aprender una lengua extranjera, de aprender español, por ejemplo. El primer consejo que te voy a dar, es que hagas lo que te gusta. Aprendas español con lo que te gusta. Si a ti te gusta pintar, aprende español pintando. Si a ti te gusta hacer fotografía, aprende español haciendo fotografía. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego un factor muy importante, que es el de la motivación. Sobre todo la motivación intrínseca, que es la motivación que tiene un estudiante por dentro. Por lo tanto, si tú, como estudiante de español, estás aprendiendo el español con algo que realmente te gusta, y te apasiona, es mucho más difícil que dejes de aprender español. Vale, antes de continuar con los consejos, te quiero pedir que pares el vídeo, y escribas en los comentarios, qué consejo me darías tú a mí, o a otros estudiantes de español, para aprender el español de una forma más fácil. El segundo consejo que te voy a dar, estoy seguro que lo has visto en cualquier blog, en cualquier canal, y todo el mundo lo dice. Ver series y películas, escuchar música y leer libros. ¿Esto realmente ayuda? Sí, ayuda. Pero, tenemos que saber cuándo y cómo ver películas, escuchar música y leer libros. Os voy a poner un ejemplo. Si tú eres un estudiante, que acaba de empezar a aprender español, y te pones una película de los años 70, de un director muy bueno en español, una película española, posiblemente no entiendas nada. No entiendas las expresiones, no entiendas incluso el lenguaje, o el vocabulario que utilizan en esta película. Por lo tanto, eso va a hacer que te canses, que dejes de aprender. Mi recomendación es que vayas por niveles. Si estás empezando a aprender español, no veas una película, por ejemplo, basada en un barrio español, porque el vocabulario de esa película, no te va a servir de nada. En siguiente lugar, si ya hablas español, y quieres mejorarlo, leer. Leer es bueno. Sí, pero ¿qué vas a leer? Leer algo que te guste. Por ejemplo, os voy a poner mi ejemplo personal con el inglés. A mí, por ejemplo, me encanta leer libros sobre motivación, sobre empresas, sobre marketing, etcétera. Tengo aquí dos de mis últimos libros, ¿vale? Y pues me encanta leerlos. Intento leer un libro cada mes. Pero, cada dos meses, lo que hago es que compro un libro en inglés. Compro un libro en inglés. De esa manera, poco a poco, voy metiendo el inglés, y en vuestro caso puede ser el español, en mis hábitos. El siguiente consejo que te voy a dar, y es completamente gratuito, es que estamos rodeados de tecnología. Tenemos tecnología por todos lados. Yo tengo la tecnología en mi mano, y tengo tecnología justo enfrente de mí. ¿Qué pasa? Esta tecnología es inteligente. Simplemente tenéis que coger vuestro teléfono móvil, e ir a ajustes, settings, ¿vale? Y cambiar el idioma al español. De esa forma, cada vez que cojáis el móvil, lo vais a ver en español. Vais a estar aprendiendo con algo que ya tenéis memorizado en vuestra cabeza. Vais a saber cuál es el icono del mensaje, pero lo vas a ver escrito en español. Vas a ver cuál es el icono de ajustes, y lo vas a ver escrito en español. Otro consejo que te voy a dar, muy importante, es el de que cuentes con la ayuda de un profesor, de alguien especializado. Al igual que si quieres, por ejemplo, perder peso, vas a contar con la ayuda de un nutricionista, o si quieres ganar en salud, vas a contar con la ayuda de un médico. A la hora de aprender un idioma, tienes que contar con la ayuda de un profesional. Muchos estudiantes vienen a mí y me dicen que tienen un nivel inicial, intermedio, porque lo han aprendido en una aplicación móvil. Y cuando les pregunto a esos estudiantes ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Me contestan que, bueno... Si quieres hablar como una persona en español, tienes que hablar con una persona. No tienes que hablar con una máquina. Tienes que ver cómo esa persona se mueve, cómo esa persona habla en español. Hay una diferencia muy grande, grandísima, creedme, entre los estudiantes que aprenden español con una aplicación móvil, y los estudiantes que aprenden español con un profesor de español como lengua extranjera. Una diferencia muy grande, os lo aseguro. El siguiente consejo. Puede resultar muy difícil, pero creedme que es el más fácil. Habla español. Punto. Ya, pero... es que vivo en Estados Unidos. Ya, pero... es que vivo en Brasil. Hay españoles en todo el mundo. Hay españoles en todo el mundo. Hay grupos de Meetup. Hay grupos en Facebook. Hay grupos seguramente en tu ciudad, donde puedes ir una vez cada dos semanas, y conocer a una persona. Preguntarle qué tal, cómo te llamas. Compartir opiniones. Hablar sobre un tema en común. Os voy a poner mi ejemplo. Soy pesado, pero es como yo aprendo el inglés bien, o como mantengo mi nivel de inglés. En mi ciudad, hay muchos británicos. Lo que yo hago es que, un día a la semana, los domingos por la mañana, voy a una cafetería británica, a desayunar un British breakfast. Vegetariano, por cierto. Ese simple hecho de ir a desayunar a la cafetería, ya me hace tener que hablar con el camarero en inglés. Hablo en inglés. Pido en inglés. Y si vosotros sois un poco extrovertidos, podéis preguntarle, ¿qué tal el día? ¿Hay mucha gente hoy por aquí, o no? ¿Cómo fue ayer? Ese simple gesto, ya te está haciendo activar tu cerebro, estar activo. Podéis ir a una cafetería, podéis ir a una tienda, no sé, cualquier cosa. El siguiente consejo es, ten un calendario. ¿Pero un calendario para qué? Pues un calendario para ir apuntando todo lo que aprendas día a día. ¿Y para qué un calendario? Una de las cosas más útiles que hice cuando estaba en el extranjero, fue apuntar todas las palabras que aprendía en un calendario. Así, os voy a enseñar este calendario, por ejemplo, ¿vale? Este es de febrero. Entonces, cada día que pasaba, yo apuntaba una palabra nueva. Por ejemplo, viernes 1 de febrero, y apuntaba una palabra que había aprendido ese día. Y si ese día no había aprendido ninguna palabra, buscaba un artículo en Internet, una noticia en la televisión, o cualquier cosa, y apuntaba esa palabra en el calendario. El siguiente consejo es, no te fíes de las apps. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, es un robot. Y por lo tanto, vais a estar hablando, o bueno, más que hablando, en realidad no habláis. Vais a estar aprendiendo con un robot. Al fin y al cabo, acabaréis hablando como un robot. Y el último consejo, y el más importante posiblemente. No hay ningún atajo. No vas a aprender español en 3 semanas. No vas a aprender español en 3 meses. Y no vas a aprender español con un curso mágico, que te hará aprender español en 7 días. Aprender español es un proceso constante, constante, repito, es muy constante, por el cual tienes que pasar. Y en último lugar, te voy a dar un consejo extra, que es la mejor forma de aprender cualquier cosa en la vida. Y es que aprendas, si puedes, claro, con experiencias. Aprende con experiencias. ¿Por qué? Porque cuando aprendes con experiencias, no sólo lo estás reteniendo en tu cabeza, sino que gracias a esa experiencia, lo vas a estar reteniendo aquí también. Y es más fácil, en el futuro, recordar eso que aprendiste. Bueno, este consejo puede sonar un poco sentimental, pero así es como yo aprendí inglés. Yo aprendí inglés con amigos. Aprendí inglés con compañeros de trabajo. Y aprendí inglés con gente de mi día a día, con la persona de la banadería, con la persona del supermercado, con la persona del restaurante. Entonces, ese inglés que yo aprendí, creo o espero que nunca lo voy a olvidar. Y si tenéis algún consejo, me gustaría que lo compartierais con los demás hispanófilos e hispanófilas, para que les ayude a aprender español de una forma más fácil. Y eso es todo. No olvides activar las notificaciones, justo por aquí abajo. Bueno, suscribirte al canal, y activar las notificaciones, porque este fin de semana, te voy a sorprender con un vídeo que hasta el momento, no lo he hecho nunca en el canal. Así que no te lo puedes perder.